Directo ahora desde la ciudad de Lima hasta Trujillo, aparece aquí en la multipantalla de Sol TV. Encontramos en la avenida Prolongación César Vallejo con los vecinos de la urbanización La Rinconada. Ellos están exigiendo el asfaltado de la pista, porque ya hace varias semanas se ha terminado con la intervención de Sedalip del cambio de redes de alcantarillado. Sin embargo, como ustedes pueden observar, la polvareda es de todos los días. Vamos a comenzar con los vecinos, especialmente con la alcaldesa, quien tiene que decir mucho, ¿verdad, alcaldesa? Usted está exigiendo a la municipalidad que pueda intervenir y mejorar la pista. De todas maneras, estamos en nombre de todo el territorio de 34 La Rinconada, porque como representación de los moradores, como representante de los moradores, pido por favor al señor alcalde que se ponga la mano al pecho, que venga y nos visite y vea en qué condiciones estamos viviendo nosotros los moradores de La Rinconada. Aquí en esta vía transitan vehículos de todo tipo, de todo tamaño. Viene carro de la sierra, camiones, trailers, taxis, paradero, y acá todas las personas tienen que venir y quedarse acá, esperar y tomar el carro, ¿no? Toda la vía, desde la avenida Villarreal hasta Pumacagua, estamos en estas condiciones, por favor. Esta obra se terminó ya hace algunas semanas y ustedes están exigiendo que intervenga el asfalto, pero ¿qué les ha mencionado? La municipalidad, la gerencia de obras, ¿hay el presupuesto? La gerencia de obras nos dijo que no había ya, que había caducado la gestión, que esa gestión que nosotros realizamos ya caducó. Yo creo que no puede, no creo que justamente ahora que ya terminó lo que se estaba exigiendo el alcantarillado, nos diga que no. De todas maneras, vamos a hacer el ingreso de un documento memorial, junto con todos nuestros vecinos, para renovar nuevamente, adjuntando a todo lo que ya anteriormente habíamos gestionado. Por supuesto, vamos a conversar aquí también con otro vecino que se está viendo afectado en su salud. Usted, caballero, como todos los vecinos, están con la polvareda todos los días. Sí, efectivamente. Ya nosotros somos adultos de la tercera edad y realmente para nosotros es un problema vivir prácticamente en la arrinconada. A veces, cuando llegan nuestros familiares a la casa y dicen, esta es la arrinconada, que siempre nos han hablado. Efectivamente, una arrinconada, una urbanización abandonada, una urbanización con todas las calles, con tierra, calles principales. Por ejemplo, Zafiros, que es una de las calles principales de la arrinconada, que conecta desde Prolongación Unión hasta Camino Real, está completamente abandonada. La crítica es porque no hubo, en todo caso, una planificación, articulación entre CEDALIP y la municipalidad, porque CEDALIP ya terminó de intervenir, pero no va a dejar así las pistas. Efectivamente, esa es una gran verdad. O sea, ya había un convenio con CEDALIP y según el alcalde, el señor José Ruiz, eso es lo que nos dijo. Y nos enseñó un plan de trabajo, su presupuesto. Y él nos dijo que solamente estaba que CEDALIP arregle todo lo que es el alcantarillado de Vallejos. Inmediatamente terminan y la municipalidad ingresa a hacer el asfaltado, la pista de Vallejos y la tercera etapa, la arrinconada. Ahora nos damos con la sorpresa de que ya Vallejos, ya el alcantarillado ya se terminó. Y en estos días, de repente, acá 20, 25 días ya deben entregar la obra. Sin embargo, está abandonada. Y nos dicen incluso que ya nuestras gestiones anteriores ya caducó. Eso no puede ser. ¿Qué van a hacer ustedes si no son escuchados? Mire, nosotros estamos desesperados. Nosotros vamos a tener que reunirnos y hacer un plantón en el consejo para que sea una razón y una manera. Y la otra manera es que nosotros tengamos que cerrar las calles. Nosotros vamos a cerrar las calles para que nadie ingrese, ningún vehículo ingrese, para que no nos siga malogrando más de lo que sale. Perfecto, Joel. Entonces, declaraciones de los vecinos que están molestos, incómodos por esta situación del asfaltado que no se ha realizado hasta el momento. Y hoy están exigiendo a la Municipalidad Provincial de Trujillo que puedan intervenir para que pueda mejorar su calidad de vida. Esta es la información que tenemos, Joel, desde la ciudad de Trujillo. Vamos hasta Lima. Contigo somos Sol TV. Siempre primeros en Información Regional.